¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tu auto, si no aplicas a tiempo una capa de cera que lo proteja, es algo muy simple si lo haces tú mismo. Hoy en día, hay muchos productos que te ayudarán a conservar tu auto con ese brillo distintivo. Para Sobre el Asfalto, Tony Wills. Y bien señores, regresamos con todo aquí Sobre el Asfalto. Tenemos recomendaciones para todos ustedes que el buen Tony Wills viene a platicarles. Fíjate que ya lo estábamos escuchando ahorita en la nota. Si tú quieres cuidar la pintura de tu vehículo principalmente, te vamos a dar recomendaciones de ProBasics. Porque ahí en ProBasics vas a poder encontrar todos los productos como son ceras, pulimentos. Déjame decirte que hay una cera para cada color de tu pintura. Si tú tienes un vehículo oscuro, pues hay una cera para vehículos oscuros. Si tienes un vehículo rojo, azul, verde, hay una cera especializada para todo el tipo de pinturas, puesto que cada pintura es diferente. Entonces, ahí te invitamos a que visites. Y atención, distribuidores, tenemos también la distribución. Ahí está la página de internet, www.carprobasics.com. Ahí están los teléfonos también para que se comuniquen. Y pues el buen Sergio les estará diciendo, Sergio Gutiérrez, pregunten por Sergio Gutiérrez y díganles lo bien sobre el asfalto. Y ahí está. Y pues hoy tenemos regalos de parte de ProBasics. También tenemos aromatizantes. Por si tú saliste de fiesta ayer, no sé, huele tu vehículo. El fin de semana y toda la semana que andan ahí trabajando y que se les olvidó el desodorante o si no, pues el perfumito, que se suban a su auto y huela bien, ¿no? Por si te quebraste uno y ya vas a ir por tu novia, pues agarras tu desodorantito, entonces le echas poquito. Ahí está, tenemos seis aromatizantes, diferentes olores para que se apunten y les vamos a estar diciendo dónde los van a pasar a recoger diferentes olores, diferentes aromas para que su vehículo siempre huela bien. Y ustedes ven también, hay una playera negra que tenemos de parte de Canam, el buen Gios Design hizo este diseño, que le mandamos un saludo. Y que por cierto, ya se viene la ruta Vallarta y nuestros amigos de Motoclub TT la mandan regalar para todos ustedes. Ya estaremos hablando un poquito más adelante de qué pasó con eso en la octava yarda. Oye, pasamos rápidamente, tenemos unos apoyos de un brother que se fue ahí al centro de la ciudad y cambió un poquito de estilo. Ustedes saben que aquí dentro del equipo hay especialistas en todas las ramas y todo lo que tenga que ver con motores, todo lo que ruede es importante para nosotros. Y pues es cierto, como lo dices, en la semana asistimos a esta exhibición que se lleva a cabo ahí en el centro de la ciudad, en la Plaza Liberación, donde uno de nuestro equipo, el buen Osmín Gándara, fue el que estuvo ahí impartiendo. Porque él es el que imparte los cursos a los motociclistas, a los policías que andan en motocicletas, les dice cómo hacer a veces las acrobacias o para que tengan un poco más de preparación cuando andan en la calle persiguiendo a todos los maleantes. Fíjate que esto se me hizo muy buen punto de parte de la policía del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Debido por qué? Porque la gente está teniendo contacto directo con las corporaciones, Tony. Diferentes tipos de patrullas pudimos observar. Además, pues se subieran los niños a conocerlas, te puedes tomar fotos. Si llegabas a preguntarle a los policías, te platicaban acerca de los motores que traen, la tecnología que están usando y por qué las están eligiendo para poder trabajar y hacer una labor perfecta aquí en nuestra ciudad. Fíjate que yo le preguntaba a uno de los comandantes que están ahí por qué es tan indispensable el hecho de que tengan una capacitación o que se preparen. Dice, mira, no nada más es subirte a la motocicleta, nosotros debemos de llevar más preparación y tenemos más precaución que un ciudadano cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que andar entre los carros de repente a más velocidad, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que Osmín Gándara está impartiendo los cursos a las corporaciones de policía. ¿Para qué? Para saber hacer una persecución adecuada para poder cuidarnos de la manera excelente dentro de las calles de la ciudad. Y pues qué mejor que un piloto profesional como lo es parte de nuestro equipo. Y Osmín Gándara dice que un saludote al buen Osmín que aquí anda atrás de las cámaras produciendo. Pero bueno, ahí está la felicitación, ¿no? Ahora sí que aplica la de cita al canso. No, y aguas los camarógrafos y todos los de producción porque nosotros ahorita ya sabemos qué nivel trae Osmín. Ya se vistió de policía y todo el rollo. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Por cierto, déjame mandar saludos que están empezando a llegar a través de la página de internet www.sobreelasfalto. Bueno, están de Facebook. Oye, espérame, espérame, espérame. Me hace caras como si lo fueran a buscar al brother. Se vistió de policía, señores. Anduvo ahí vestidito de policía y todo el rollo. El buen Osmín Gándara. Nomás de luego les paso la foto. Oye, dice, muchos saludos a todos en el estudio. A Osmín, a Giovanni y a todos los que están. Me apunto para las gorras de parte de Gallardo Club. Marco Pérez, ahí está. También tenemos otro que dice, un saludo para mi primo Huicho, que es su cumpleaños. Se está viendo sobre el asfalto de toda la producción. Huicho, felicidades, pásatela bien. Y al rato nos dices, ¿dónde van a ser las heladas? Porque no, esto no va a pasar desapercibido. Dice, al circo sobre el asfalto, saludos a Dragon Balls. Carmen, de su presidente, gracias. Me apunto para los regalos muy bien. Y déjame decirte que tengo en la semana unos saludos muy especiales a una persona que nos estaba escribiendo desde Chihuahua. Nos estaban diciendo desde Chihuahua, desde Coahuila. Ya se está dando también por allá. Entonces, saludos a todas las personas que nos ven en otra parte de la República. Bueno, aquí están dejando sus saludos también en el portal, bueno, en la página principal de nuestro Facebook. Así es que un ratito más vamos a estar platicando. Y pues aquí leyéndolos, gracias a toda la gente que está comunicando. Pero vámonos con una nota que nuestra queridísima Diana Román ha presentado. Para no extrañarla. Exactamente, para no extrañarla. Ya nos está acostumbrando a darnos la mejor información racing. Mi queridísima Diana Román no pudo estar aquí este fin de semana con nosotros, pero nos preparó esta sección que ya se está quedando. Más bien, llegó para quedarse. Así es. Que es la sección de leyendas. Y para toda la gente que les gusta el automovilismo, pues no se la pierdan porque la hace con mucho cariño y además muy profesional. Datos muy importantes. Es Diana Román en la sección de leyendas. El día de hoy en Leyendas de Sobre el Asfalto hablaremos de uno de los pilotos más importantes de la serie NASCAR en Estados Unidos. Se trata de Dale Earnhardt. Dale Earnhardt nació el 29 de abril de 1951 en Carolina del Norte. Era conocido en el mundo del automovilismo como el Intimidador o Darth Vader por su conducción agresiva y por su gran trayectoria al ganar siete campeonatos. Su padre, Ralph Earnhardt, era un piloto de carreras muy conocido, por lo que Dale comenzó a competir con él en las pistas locales desde los 15 años. En 1973, Ralph murió de un ataque al corazón en la pista mientras trabajaba en su coche. En mayo de 1975, su hijo hizo su debut, terminando en la posición número 22 en el Charlotte Motor Speedway. En 1978, Earnhardt firmó su primer contrato en la Copa Winston. En 1979, se convirtió en el primer piloto en ganar el novato del año y en 1980 ganó su primera temporada de la NASCAR. Su carrera despegó comenzando con un segundo campeonato de la Copa Winston en 1986, al año siguiente un tercer campeonato. Pero a pesar de su innegable éxito, Earnhardt era imprudente y agresivo con sus compañeros conductores, por lo que el presidente de la NASCAR en 1987 le dio una advertencia para mejorar su manejo. Su éxito continuó con su cuarto campeonato en 1990. En 1991, se llevó a casa el quinto título. La racha se rompió en 1992 tras varias fallas mecánicas, pero Earnhardt se recuperó al año siguiente para llevarse la sexta Copa. El Intimidador siguió rompiendo récords en 1994 con su séptimo campeonato. El Intimidador llegó a empatar en número de títulos con el legendario Richard Petty y logró recaudar a lo largo de su carrera más de 30 millones de dólares en ganancias. La victoria más importante que había conseguido Earnhardt fue en 1998, la joya de la corona de las carreras de Stock Car, la Daytona 500, al igual que la carrera de las estrellas de la NASCAR en 1987, 1990 y 1993. En 1996, sobrevivió a un accidente terrible en Taladega. Sus últimas dos victorias las consiguió en el 2000 cuando fue subcampeón. El 18 de febrero del 2001, después de disputar las 24 horas de Daytona y las carreras preliminares de la NASCAR, el temido auto oscuro con el emblemático número 3 peleaba por la primera posición de las 500 millas de Daytona, cuando en la última curva de la última vuelta de la carrera se estrelló contra el auto número 36 de Ken Schrader y los muros de protección del circuito. Dale no sobrevivió al fuerte impacto, causando su muerte. Actualmente la historia continúa con su hijo Dale Earnhardt Jr., quien es un gran piloto reconocido también en la serie NASCAR. Yo los invito a que me acompañen en la próxima emisión de Leyendas en Sobre el Asfalto. ¡Aplausos! No saliste en listas, CETAC tiene para ti las mejores opciones para estudiar la carrera de mecánica en motores a gasolina, diésel y de motocicletas. Inicio de cursos este próximo 1, 6 y 7 de septiembre. Ven a conocer nuestras instalaciones, así como las diferentes opciones que CETAC tiene para ti. Calzada del Campesino, número 1039, Colonia Moderna. Al mencionar este anuncio, obtén promociones especiales. Las inscripciones ya están abiertas. Carreras con validez oficial. Estamos incorporados a la EDU Jalisco. Estudia una carrera automotriz en la escuela más grande y equipada de Jalisco. CETAC de Grupo CETVA. Escuela de Triunfadores. No tenemos sucursales. No tenemos sucursales. Y para todos nuestros amigos de Sobro del Asfalto, tenemos esta recomendación de las mejores rines y llantas que son el MAI, que se encuentra en Pensador Mexicano, esquina de la calle 54, en la zona del vestir medrano. El teléfono está en pantalla y ahí podrás encontrar los mejores productos, las mejores marcas, las numeraciones que andes buscando para tu automóvil. Los rines y llantas MAI te están esperando con la mejor atención personalizada. Además de que recuerda que puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito. Ve ahí, te están esperando. Solamente menciona este anuncio. Llantas y rines MAI, di que lo dicen sobre el asfalto y te harán un descuento y sobre todo un trato especial. Así es, los mejores descuentos y los mejores precios en Pensador Mexicano, esquina de la calle 54, zona del vestir medrano, rines y llantas MAI. Y chamaquean una rafita. Bueno, señores, continuamos aquí en Sobre el Asfalto y quiero decirles que esta nota de leyendas, hay un dato muy interesante, Tony, que quiero complementar, que en la carrera donde perdió la vida nuestro queridísimo, bueno, que ya pues quedó como legendario dentro de la NASCAR de Estados Unidos, pues Dale Earnhardt perdió la vida debido a que en esos tiempos todavía no se utilizaba el Hans, el Hans es el que utilizan los pilotos, el Hans va aquí en la parte del cuello y va conectado al casco para que ya tengas totalmente seguridad y que tu cabeza ya no esté como volando, entonces como no existía el Hans, pues pegó contra la barda y se desnucó, pero a partir de este accidente sale esta nueva implementación y ahora sí que todos los pilotos ya usan su Hans para estar bien seguros y ya no pasa nada si te pegan por atrás, si pegas de frente, ya el chicoteo de la cabeza, ya lo que es el Hans ya te lo asegura. Digo, gran leyenda y qué mala que le haya tocado pues la suerte de que todavía no se utilizaba en aquel entonces y sobre todo pues que no lo esperas, ¿no? En un accidente entonces el chicotazo fue lo que pasó, pero ahí está su hijo, su hijo que corre con uno de los mejores números de toda la NASCAR, que es el 8, porque recuerden que nosotros estamos por el 8 y pues hace también, digo, el papá tenía muy buena trayectoria, pero Junior ahí va, también va agarrando, de repente baja, luego sube. Lo que pasa es que también pues ya la competencia hay pilotos muy importantes dentro de NASCAR y pues ya no es tan fácil, ¿no? Que un solo piloto domine esta categoría, pero bueno, ahí está la oportunidad, señores, de que conozcamos un poquito más a través de esta sección de leyendas. Ah, pero bueno, déjenme hacerles una recomendación y sobre todo una invitación para que esta semana no se pueden perder uno de los eventos esperados que ya estábamos anunciando, lo que es el 36 aniversario de pues nuestro patrocinador, uno de los consentidos, el Galeón, ahí estamos viendo las imágenes. Eso es todo, señores, vámonos a Galeón, a divertirnos este 36 aniversario, 36 años de dar diversión al público masculino de Guadalajara, es algo impresionante, la verdad que no sé cómo describir esta sensación que pues nos conlleva a todos los aficionados sobre el asfalto ver esta semana. Y lo van a festejar con una gran noche medieval y ya estamos viendo ahí cómo se están preparando las chicas, ya están, ya está todo prácticamente listo este próximo miércoles, no se lo pueden perder, ahí está en calle Estadio 25, reservaciones, aparecen los teléfonos, ya están los teléfonos, ¿por qué? Porque está prácticamente en un 99%, solamente falta tu mesa para que tú hables y apartes tu mesa porque va a estar bastante lleno ese día porque todos queremos estar ahí festejando y celebrando este 36 aniversario con nuestros amigos del Galeón. Y la gente de Galeón está preparando, señores, una gran producción para todos sus clientes que asistan este próximo 20 de agosto que va a estar increíble esta fiesta, este aniversario que están preparando para todos ustedes. Así es que no se lo pueden perder, ya reserven, pónganse de acuerdo con sus amigos, señora, ya resérvenle a su señor para que vaya, no pierda la oportunidad de que su señor se divierta y pues ahí está la oportunidad. Vamos a hacer esto, el miércoles hay que dejar todos ir a las señoras al shopping, hay que soltarles la tarjeta, hay que librarles un poquito de crédito para que la noche no nos digan nada. Eso es todo, señores, hagan de cuenta que el miércoles va a ser quincena para todos ustedes. La quincena para las mujeres va a llegar el viernes, así que ahí nos vas a estar, nosotros también vamos a estar viendo esto y pues te invitamos a que se apunten porque tenemos cortesías en este momento, señores. Así es, tenemos cortesías para todos ustedes, apúntense a través del Face y también a los teléfonos del estudio que es el 3770-0080 y la helada sin costo que es 01800881-888. Ahí está la recomendación de Galeón para todos ustedes, estamos preparando una gran fiesta para que los clientes pues no se pierdan la diversión y además el taco de ojo que siempre Galeón pues se caracteriza por eso. Ahí nos platican cómo estuvo. Ahí nos dicen, ahí nos mandan fotos aquí en el Face, vamos a estar Tony y yo así al pendiente de que publiquen todo lo de la fiesta porque pues no vamos a poder ir, nosotros no obtuvimos permiso, ¿verdad? Nos van a llevar a las compras, ahí andamos diciendo que la tarjeta de crédito. Ya querías, hay muchos saludos aquí en la página, quiero mandar un saludo a Enano Blue, Arturo Martínez, dice saludos al New Style Car Club, a Jorge Padrón, dice saludos a Licántropos, Abraham Ulloa también se comunica y dice que saludos al compa Oliver que nos ve desde Tepic, un saludo a toda la gente de Nayarit, Luis Alberto Sandoval dice saludos para el Beatles Guadalajara, Fabián René dice un saludo al Club Zajal y Charlie Azore dice saludos para el Corsa Club GDL de la Station Vagon. Y también un saludo muy especial para un auto ahí verde que lo conocemos muy bien. Ah, para el McQueen, le mandamos un gran saludo, en la semana lo estuvimos viendo ahí. Eso es todo, un saludo al McQueen. McQueen, saludotes. Y también tenemos el que te había dicho de Coahuila Máñez, Álvaro, dice desde allá de Ramos Arispe y tenemos también otro cuate que nos ve en el Estado de México a través de la página de Internet que es Omar Ruiz. Ahí a través de la página de Internet también saludos a todos los que ven www.sobreelasfalto.mx, ahí ustedes pueden ver las repeticiones y todas las notas que nosotros en la semana estamos realizando para ustedes. Así es, y me están diciendo por acá también un saludote al buen McQueen que les va a pasar ahí una clave ahí importante, ¿verdad? Es que fíjate que... La caridad de Lauro. El McQueen es vecino de Abraham y resulta que le dijo, si me mandan un saludo, te pasó la clave del Wi-Fi. Eso es todo, ya. Ahí está. McQueen, un saludote también, ahí está. Dice Jennifer Ramos, como cada ocho días viendo el mejor programa de carros, pues como sobre el asfalto no hay dos. Muchísimas gracias, Jennifer, por todo tu apoyo. Gerita Sandoval, dice saludos a Tony Auriel, saludos a todos los compas del Club Cabrio. Dice Checo Nasty Car Club, eso es todo, ahí está. Saludotes al Nasty Car Club que siempre están todos los sábados aquí con nosotros y ahí está. Nasty Car Club, a Club Cabrio, que por cierto yo traigo hoy su camisa, camisa institucional del Club Cabrio. Y quiero decir rápidamente, muchísimas gracias por haberme regalado esta camisa. Hoy la metí a lavar y gracias a ustedes ya tengo calzones y camisetas rositas. Eso es todo, señores. Pues ya, ya les dijo que toda su ropa es rosita y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Sobre el Asfalto. No saliste en listas, CETAC tiene para ti las mejores opciones para estudiar la carrera de mecánica en motores a gasolina, diésel y de motocicletas. Inicio de cursos este próximo 1, 6 y 7 de septiembre. Ven a conocer nuestras instalaciones, así como las diferentes opciones que CETAC tiene para ti. Calzada del Campesino, número 1039, Colonia Moderna. Al mencionar este anuncio, obtén promociones especiales. Las inscripciones ya están abiertas. Carreras con validez oficial. Estamos incorporados a la Edu Jalisco. Estudia una carrera automotriz en la escuela más grande y equipada de Jalisco. CETAC de Grupo CETVA. Escuela de Triunfadores. No tenemos sucursales. En SAFE tenemos las refacciones originales de Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volvo, Jaguar, Mini Cooper y Land Rover. Para sistema de enfriamiento, motor, suspensión y muchas más. Ahora también, Honda, Mazda y Toyota. En SAFE las refacciones son tan originales. Como yo. En Central Noticias mostramos y damos seguimiento a tu denuncia, propuesta y agradecimiento. Nuestro deber como medio es que tu voz sea escuchada. Y el de un funcionario público es responsabilidad sobre tu bienestar. Es mejor trabajar entre todos. Ocho TV, Televisión Transparente. Soy Shane Scope. Y no te pierdas en Central Deportes por Ocho TV. Para no ver al mismo de siempre con lo mismo de siempre. Domingo en la mañana en Ocho TV, periodismo en serio, 9 de la mañana. Abrimos las rendijas con los temas que a ti te interesan. Rendijas con Leonardo Schrebel, 9.30 de la mañana. Ramiro Escoto frente a frente con los actores políticos en Fuego Amigo. 10 de la mañana, Leonardo Schrebel y sus preguntas en su tinta. Los domingos, periodismo en serio, 8 TV. En SAFE tenemos las refacciones originales de Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volvo, Jaguar, Mini Cooper y Land Rover. Para sistema de enfriamiento, motor, suspensión y muchas más. Ahora también, Honda, Mazda y Toyota. En SAFE las refacciones son tan originales. Como yo. El piloto estadounidense Tony Stewart, tres veces campeón de la Spring Cup Series de la NASCAR y copropietario del equipo Stuart Haas, atropelló accidentalmente el sábado por la noche al piloto Kevin Ward Jr. de 19 años de edad durante una carrera local en Canandaigua, Nueva York. El joven piloto se bajó de su auto molesto después de haber recibido un contacto por parte de Stewart y caminó por la pista para esperarlo, pero lamentablemente fue arrollado varios metros. Ward fue trasladado al hospital F.F. Thompson, donde se anunció su fallecimiento. Tony Stewart tenía previsto competir en la prueba de Watkins Glen, pero su equipo anunció que cancelaría su participación y publicó un comunicado en el que expresa sus condolencias a la familia de Kevin después de esta increíble tragedia. Para Sobre el Asfalto, Diana Román. Y bien, señores, pues desgraciadamente pasan este tipo de cosas en el deporte motor. Sabemos que todo deporte de automovilismo y motociclismo conlleva su riesgo, pero dentro del auto, no fuera de él. Y yo creo que en la opinión personal, yo creo que fue una imprudencia de parte del joven hacer este tipo de acción al bajarse del auto en la desesperación. Sabemos que la adrenalina que tienen los pilotos dentro del auto está a tope, pero una vez que pasa esto, pues que no pueden perder la cabeza de esta manera debido a que son un deporte de contacto y más en este tipo de competencias. Así es que, pues lamentamos otra pérdida más aquí en el automovilismo. Y, pues yo creo que Tony Stewart, como gran piloto que es y profesional, pues ha de lamentarse mucho este acontecimiento porque vimos que en bandera amarilla es difícil aún así ver a un piloto y más en la noche ver que está dentro de la pista es lo que menos te esperas. Y vimos que le alcanzó a que sacar poquito a mi Tony. Mira que es lo difícil y obviamente se ha suscitado la polémica en la semana. Pues está en el banquillo, lo ha acusado Tony Stewart, pero Kevin Ward, desgraciadamente, bueno, que perdió la vida, fue el que se bajó e imprudentemente caminó sobre la pista. Alcanzó a esquivar dos, tres vehículos, pero claramente se ve cuando Tony Stewart, digo, como tú lo dices, en bandera amarilla es difícil que tú veas al piloto. Estás volteando a ver dónde está el vehículo o estás volteando a ver dónde está la farola para poder tener tú la precaución necesaria. Entonces, se ve que lo alcanzas a sacar poquito y con la llanta de atrás es con la que se lo lleva. No fallece allí en el autódromo, sino fallece en el traslado. Ya iba bastante herido y en el traslado le iban prestando los servicios y no alcanzó a liberar la batalla. Pero yo, a mi opinión personal, también te lo digo, creo que la imprudencia sí fue un tanto de Kevin. Así es, pues bueno, ahí está la noticia que aconteció el fin de semana pasado. Pero bueno, tenemos cosas también muy importantes que ya les estamos diciendo. Y un aplauso, señores, porque la gente de Galeón está aquí con nosotros. Están las chicas guapas que van a estar presentes ahí este próximo miércoles 20 de agosto. Y mi buen Tonatiuh, presente aquí con nosotros. Mi Tonatiuh, bienvenido. Aquí, perfecto. Este miércoles 20 de agosto los esperamos a celebrar nuestro 36 aniversario. Donde vamos a tener sorpresas. Chicas muy elegantes y guapas como siempre. Una cena perfecta. Y además vamos a tener al Gallito Show de Televisa que va a estar con nosotros. O sea que si reservas vas a contar con chicas, vas a contar con cena. Además, comediantes que van a estar presentes. Y una gran diversión, Tony. Ya ves, mi amor, ¿puedo ir? A ver, rifas y demás también. Rifas con diferentes botellas de Relix. Relix vas a tener. Y vas a tener promociones de otro tipo. A ver, platícame. Este, digo, obviamente sabemos que esto va a llevar a cabo. Y me están viendo cómo están preparando ahí las chicas ya. Pero va a ser una noche completa. Ustedes están de gala porque pues es 36 aniversario. No, no es fácil, no es fácil, digo, llegar a este, pues celebrar exactamente. Entonces, y sobre todo, ¿por qué escogen Noche Medieval? ¿Por qué? Porque le damos un matiz diferente actualmente a lo que hemos llevado año con año, ¿no? ¿Y cómo va a ser la dinámica? Platícame, vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Vamos a llegar? ¿Tú ya quieres ir? Mira, yo voy a llegar a un lado del buen Osmín Gándara. Y luego atrás de nosotros va a llegar Tony y Abraham. Abraham ya va a estar ahí. No, no, Abraham ya va a estar ahí. Abraham va a estar recibiendo a todos, ¿no? Él ya tiene su mesa, ¿eh? Eso es todo. No, la verdad es que ustedes pueden ver esas imágenes. Y si esas imágenes dicen más que mil palabras, pues yo los quiero invitar a que lo vean de viva voz. A que lo vivan ahí en Galeón este próximo miércoles. Porque va a haber muchísimas cosas, como lo dice esto, Natiu. Y yo creo que Galeón cada día, pues preocupándose más por los clientes, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos para recibirlos desde la entrada, ponerlos en su mesa adecuada para cada uno de ustedes, ¿no? Eso es todo, mi Tonatiuh. Todos los que están viendo eso, no se lo pierdan. Este próximo miércoles 20, ¿a partir de qué hora, Tonatiuh? A partir de las 8 y media de la noche, empezamos totalmente. ¿Qué te parece si antes de ir al auto de la semana, Tonatiuh, mi queridísimo Tony, le damos una vueltita a la chica que tienes ahí al lado, exactamente. ¿A ella? Es que... ¿A ella? ¿A ella? ¿Se puede o no se puede? Yo no, se puede, pero a ella. Bueno, entonces a ella, vamos a ver la vueltita, señores, ahí está. Ahí va otra vez. A Tonatiuh, ¿eh? Ahí está. Y a Tonatiuh también, ¿cómo no? De una vez, para que vean lo que hay en Galeón, ¿cómo no? Solo para mujeres, ¿cómo no? Eso es todo, mi Tonatiuh. Pues ahora sí que ya sabes que sobre la falta es tu casa y Galeón es nuestra... Mira. La casa de todos los clubes. ¿Por qué no le dimos vuelta a ella? Porque no se lo tienen que perder. Si ustedes quieren ver la vuelta ya y más de la vuelta, entonces vayan a Galeón este próximo miércoles a partir de las ocho y media de la noche. Bueno, inocente el muchacho, pues, ¿qué quieren que haga? Eso es todo. Vamos al auto de la semana, ¿qué tenemos? Muchísimas gracias. Vamos a ir al auto de la semana. Les vamos a presentar una Caddy Model 81 del Club Unique, que la verdad está muy bien. Vamos a verla. No se despeguen. Nosotros continuamos aquí en Sobre el Asfalto. Gracias. Yo la pinté Azul Cielo. Tiene varias modificaciones. Trae unos faros entintados color amarillo. Trae su emblema movido hacia un lado y tiene también unas molduras estilo Atlantic en aluminio. En el exterior también cuenta con muchos accesorios cromados, como son limpiabrisas. Trae sus chapas que son estilo Porsche. Son metálicas, cromadas. Y, pues, prácticamente tiene su moldura original de abajo. Tiene una antena de Caribe normal, la original de Caddy. Ahora les voy a platicar un poco de sus rines. Cuenta con unos rines BBS de tres piezas, lo cual son muy cotizados, pues, obviamente, porque casi nadie trae de estos rines. Son de tres piezas. Se desarma el panal, lo que viene siendo el hip, y la concha de atrás del rin, que viene siendo como el plato trasero. Se separan tres piezas, lo cual hace que, pues, tú tengas una mayor, como, forma de tallarlos, o mayor facilidad para hacer las cosas, pues, más que nada. Y cuenta con unas llantas Goodyear. Pues, son más o menos a la medida y son estre... De atrás se ven un poco más estrechas, más estiradas. Lo cual hace, pues, que se tengan un estilo, que se vean bien, muy estiraditas sus llantas. Tiene su suspensión modificada, están modificados los vástagos. Se ha cortado todo para que, obviamente, pues, no esté muy brincona la camioneta, ya que atrás cuenta con sus muelles. Atrás, originalmente, sus camionetas tienen muelles. Ahora les voy a presentar el interior. Este interior cuenta con un volante de corrado. Cuenta con una llave de A4, estilo de navaja. Cuenta con una perilla de A3, de GTI. Su consola, básicamente, es la original. Tiene sus marcadores originales, su tablero es el original. Cuenta con un sistema de sonido de dos buffer doces, doble bobina. Un set de medios, igual JBL. Y una 6x9, igual JBL. Sus asientos son unos de Caribe GT, tapizados en piel, color negro con gris. Cuenta con unas chapas interiores de A4, también. Tiene un quemacocos de Megane. Más que nada, manteniendo el carro original, pero, pues, sí, haciéndole varias adaptaciones, como su motorcito, dos, tres cositas, que se le van bien. Bueno, ahora, más que nada, les voy a presentar el motor, que es el corazón de, pues, cada vehículo, ¿verdad? Esta Cady 81 cuenta con un motor 16 válvulas, dos litros, 16 válvulas, de Jetta. Cuenta con una inyección de doble Weber, dos Weber 45, un alternador de Jetta A3. Cuenta con una caja de cinco velocidades. Y, más que nada, también cuenta con un rasurado de cables. Cuenta con sus tapas New Speed. Cuenta con los headers. El marco del enfriador del radiador está cromado. Tiene la tapa pulida. La base de los Weber es de aluminio, también es pulida. La base de los focos se ve muy bien también cromada. Y, pues, más que nada, la tubería del escape también es cromada hacia atrás. Los tubos de los frenos también son cromados hacia atrás. Todo, pues, que se vea bien. Aquí en la parte trasera, pues, más que nada, eso está original. Tiene únicamente cromada, pues, su caladerita para abrir la puerta. También están cromadas las bisagras, que hacen que baje la tapa. Sus calaveras son originales y su defensa, igual, no tiene, pues, ninguna modificación y, pues, no. En mi caddie, este fue el auto de la semana. En mi caddie 81, perteneciente al Club Unique. Nos juntamos un 8 de julio, en el autosándwich de julio, cerca de Lázaro Cárdenas. Ahí será bienvenido a todos para cuando gusten llegar. Muchas gracias. 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 Ya. Mira. Cerca de 40 años lleva esta tradición porque es una tradición para muchas personas. pero ha asistido. Digo Arturo. Digo Arturo Díaz en la semana. 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 nos presentó. ¿Cuál es la mejor opción? Pues la mejor opción puede ser, ya les dijimos que MD, ya les dijimos que Kang, ya les dijimos que Rockmar. Exactamente. Pero en esta ocasión les vamos a presentar una marca que llegó para quedarse porque tiene muchísimas novedades. Además, unos productos de alta calidad en cuanto a autos de todo terreno se refiere. Así es. Y que todos los que gustan de ir a la ruta Vallarta, pues prefieren también Polaris. Y es por eso que fuimos a Polaris Center donde nos recibieron. Ahora sí que con mucho gusto y nos explicaron todo lo que va ahí. Y ya preparándose la gente, el taller estaba así. Ah, bueno, es que Polaris tiene unos ATVs ahí que tú te puedes agarrar y de verdad divertirte como niño. Pero antes de mandar la nota, déjame decirte que tengo un saludo. No, no, no. Vámonos a la nota y ahorita regresamos con más. Esta es la ruta Vallarta, Polaris Center, aquí en Sombra del Asfalto. Con un saludo que te pagó la palabra. Muy bien. Eh, pro hago, Gracias. 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 Saludos. Un saludo a toda la gente del Motoclub TT, a Arturo Díaz y a toda la gente de Polaris Center que nos trató muy bien ahí en el reportaje donde fuimos a conocer esta tienda nueva que tiene tres meses nomás de haberse abierto y ya tiene el taller full para ir al vallartazo. Toda la gente. Hay que sacar cita ya para llegar ahí. Pero bueno, oye, rápidamente déjame darte una información. Recuerda que también aquí tenemos las mejores opciones si tú tienes un vehículo de la marca General Motors, pues Chevy, Malibu, Optra, Captiva, etcétera, etcétera. Te vamos a dar la recomendación de Chevy Land, un cruise, exactamente. Te puedes ir ahí a Chevy Land. Recuerda que tiene tres sucursales, una en Avenida Patria 615, en Avenida Vila Camacho y allá en la Goleta del Charro. Ya te estaremos presentando también las diferentes opciones. La semana pasada presentamos lo que era el cambio del aceite, el servicio básico. Vamos a hacer servicios más especializados, más avanzados para ti que tienes un vehículo de esta marca. Así es señores, pues ya está la invitación para que pues vayan a Chevy Land y también no se pierdan el día de mañana a vivir la mejor emoción del cuarto de milla en el Autódromo Guadalajara porque les tenemos la invitación para todos ustedes. Les tenemos aquí los pases que en un momento vamos a decir los ganadores que van a ir el día de mañana a este campeonato nacional donde el jet dragster ya llegó a la ciudad de Guadalajara y ya está preparado para el día de mañana, pues llenar de ese calor, de esa emoción y la adrenalina que nos hace sentir al momento de verlo en la pista del cuarto de milla. Están totalmente invitados señores. Un saludo a Eder, a Victoria, a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias por vernos sábado a sábado. Las chicas guapas de Galeón las esperan el 20 de agosto ahí en Galeón para su 36 aniversario. Tequila Release va a estar presente ahí y bueno nos vemos el próximo sábado. No se pierdan la NASCAR señores porque va a ser en Puebla, se van a decidir los 12 finalistas del desafío. Entonces vamos a tener todo ahí en www.sobralafalto.mx Soy Uriel Calderón, Tony Wills. Nos vemos la próxima semana aquí en Sobral Afalto a través de La Señal de 8TV. Muchos intentan competir contra niveles sin saber el peligro que se enfrentan. Sobre el asfalto, DG100, el rompegonsolas, Joe Parra, el que sabe hablar de botones. ¡Inesperados! 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 ¡Inesperados!